Vamos a probar el Lea Cox 222 B.A. Nico Bajo licencia Shensen El arte es maravilloso Sonido super natural Vamos probando este parlante con este grosor Lea Cox 222 B, el parlante que mejor es de ellos tiene Lea Con un super twitter host que está acompañando Acá tenemos la otra variante La fría está, el 251 Con un grosor Y este es el 222 Año 61 Década del 50 Aproximadamente año 53 57 ¿Está comprando este parlante? 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 Gracias por ver el video 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 Es maravilloso Bueno, como todo lo que hizo Lea A la altura de los mejores Acá tenemos un Altec 605, ya lo habíamos probado Y bueno, les mando un horazo Espero lo disfruten La calidad del parlante es fantástica Es este, ¿no? Del Nico Fabricado bajo licencia Janssen Acá tenemos el otro modelo Unido muy natural Miren El gabinete es el más grande Le he indicado Bueno, espero les haya gustado Bueno, bueno, lo hará yo